... Mañana de nuevo complicada en las carreteras navarras. La presencia de placas de hielo a primera hora ha provocado un gran número de accidentes. Eso sí, todos de carácter leve en las vías de la comunidad foral. Entre los siniestros más importantes destaca el vuelco de un camión en la carretera nacional 121 a la altura de Olite y otro en la P68. Hola, muy buenas tardes. Ya lo ven, hay que tener especial precaución en las carreteras ante la presencia de placas de hielo en la calzada. Pero hoy también tenemos que hablar de la crónica política, ya que la polémica está abierta en Beriaín. Nafarro Aba ya ha denunciado el posible caso de corrupción en esta localidad. La coalición nacionalista acusa al alcalde de PSN y presidente del Consejo de Administración de la empresa Morelucea de haber decidido bajar el precio de 13 viviendas libres e igualarlo al de las VPO para beneficio de un familiar directo. Es vocación de corrupción, de sacar beneficio del ejercicio de la política. Y cuando alguien se planta, entonces se le niega la información, se le persigue o se le destituye. Las universidades viven un momento clave, así lo cree el secretario general de universidades, que ha desgranado los retos que tienen los centros educativos englobados en el proyecto 2015. Uno de los retos más importantes es el de la modernización y la financiación. Y en este sentido, el rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente, ha asegurado que la financiación del Centro Educativo Navarro es la adecuada en momentos de crisis. En la lucha por conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, Navarra es la primera comunidad autónoma que ha desarrollado un procedimiento para integrar la igualdad de género en las empresas. Con este sistema de trabajo se elaborarán, se implantan y se evalúan los planes de igualdad en el ámbito laboral. Un terremoto de 7 grados acude a Haití y deja a numerosas víctimas. El temblor ha dejado al país sumido en la desolación a la espera de las primeras cifras de muertos. Dos navarros voluntarios de la asociación Intervención, Ayuda y Emergencia se encuentran ya camino de Haití para ayudar a localizar a personas sepultadas bajo los escombros. En los próximos minutos también hablaremos, como no, de deportes y más en concreto de Osasuna, que se juegan los cuartos de copa en el Reino a partir de las 8 de la tarde. Un arma de doble filo porque la victoria levantaría la moral de un equipo que no gana desde el 29 de noviembre. Pero en caso de no pasar la eliminatoria, la palabra crisis, aparecería en el entorno rojillo. Nosotros saldremos mañana con la idea de poder estar en cuartos y después ya pensaremos en la liga. Yo creo que en la liga, igual que nosotros, pues hay un montón de equipos, no solo nosotros. Abrimos ya la crónica de este miércoles 13 de enero. La noche de hoy ha sido una de las más problemáticas para los conductores en Navarra, ya que durante la madrugada pasada y primeras horas de la mañana se han formado placas de hielo por toda la red viaria Navarra. Esto ha provocado numerosas colisiones y salidas de vía, ¿no es así? Borja Lezán, muy buenas tardes. Adelante. Así es, efectivamente. Muy buenas tardes, Nerea. Pues a lo largo de toda la noche pasada y primeras horas de esta mañana se han producido numerosos accidentes en toda Navarra debido a que se han formado placas de hielo en toda la red foral de carreteras, tanto en vías principales como en vías secundarias. Placas de hielo que también se formaban en aceras, por lo que desde Policía Foral y Gobierno de Navarra se pide máxima precaución, tanto para conductores como para viandantes. Si ya ayer el hielo provocaba problemas en las carreteras con accidentes que alcanzaban la cifra de 26, esta noche la cosa ha ido a peor. Los servicios de seguridad y emergencias del Gobierno de Navarra atendían durante la noche y primeras horas de esta mañana numerosas salidas de vía y colisiones leves, como en la carretera que une Cizur Menor y Pamplona, en la que dos accidentes y las placas de hielo han hecho que dicha vía tuviera que permanecer cerrada durante una hora y media. A pesar de todo, hay que decir que no se han producido heridos. A todo esto hay que sumar otros aspectos, como la espesa niebla que cubría la AP15 y que llevaba a los conductores a moderar la velocidad. En la autopista vasco-aragonesa, entre Tudela y Gallur, el hielo dejaba esta mañana esta imagen, en la que un camión se salía de vía. Asimismo, también en la autopista, a la altura de Imarcovain, se producía de madrugada una colisión entre un coche y un camión. Durante el transcurso de la mañana se ha ido lanzando sal en toda la red viaria para impedir la formación de las peligrosas placas. Pero el hielo no solo ha sido cosa de carreteras, ya que las aceras de numerosas poblaciones sufrían los mismos efectos durante toda la noche. Bueno, pues a pesar de que a lo largo de la mañana se han ido deshaciendo esas placas de hielo y por lo tanto remitiendo esos numerosos problemas y accidentes, desde Policía Foral se sigue pidiendo máxima precaución a la hora de coger el coche. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes, Nerea. Gracias, Borja. Pues tras las nevadas, las lluvias y las heladas de los últimos días, son muchos los que miran a los ríos ante el posible incremento de su caudal. El río Arga, a su paso por la capital navarra, suele ser uno de los ríos más problemáticos y precisamente ahí se encuentra nuestro compañero Iván Arbizu. Iván, muy buenas tardes. Adelante. Así es, Nerea. Como ves a mis espaldas, el río Arga fluye con total normalidad, aunque eso sí, el caudal de agua es un poquito superior debido a la lluvia y a las nevadas de los últimos días acaecidas aquí en la capital pamplonesa. Lo que podemos corroborar también es que no hay desbordamiento alguno ni en estas horas ni en las próximas, por lo que podemos definir de total normalidad la situación aquí en las inmediaciones del río Arga. Gracias, Iván. Pues este temporal ha dejado muchos problemas y muchos accidentes, tras de sí, como veíamos antes en las carreteras y eso se nota y mucho en los talleres, que echan humo y no dan abasto para reparar abolladuras, golpes y faros rotos. La actividad no cesa 24 horas después de la gran nevada. Todo, claro, todo de bordado. En este taller han multiplicado por 10 el volumen de trabajo, 50 coches rescatados de la nieve. Este se salió de la carretera y se dio contra, se pegó en una farola. Pille una placa de hielo y se dio un golpe contra la mediana. La haya ido, que se la haya ido el coche. Son ejemplos de los típicos golpes. Estoy bien encima de la mediana. Me quedé. Ya no puedo bajar más. Ellos sufrieron ayer un accidente de tráfico, accidentes idénticos. El coche patina y se sale de la carretera. Normalmente los accidentes no son muy complicados. Pero no solo los turismos se quedan atrapados. Con la nieve las grúas también lo tienen complicado. Que si la grúa patina, que si hay sitio donde no puedes acceder, hay veces que es imposible trabajar con barcos. Las carreteras principales se suelen limpiar rápido, pero en las secundarias los problemas duran más tiempo. Esta mañana la grúa todavía seguía rescatando vehículos de la nieve. Nafarro Abay ha acusado hoy al alcalde de Beriáin, el socialista Rafael Blanco, de desarrollar una gestión que es la antítesis de la transparencia con la vocación de sacar beneficio directo del ejercicio de la política. Le acusan de beneficiar a un familiar al bajar el precio de una de las viviendas libres. Estas viviendas de Beriáin son el centro de la polémica. Nafarro Abay acusa al alcalde de PSN y presidente del Consejo de Administración de la empresa Morelucea de corrupción al haber decidido bajar el precio de 13 viviendas libres e igualarlo al de las VPEOs. Dicen que esta decisión, avalada por el resto de fuerzas políticas presentes en Morelucea, beneficia a un familiar directo del alcalde y es injusta para los propietarios de vivienda protegida. Se está incurriendo en ilegalidad. Aquí el alcalde y el concejal que votan en el pleno la destitución de Josema consecuencia de esto toman parte porque tienen o pretenden beneficiar a estos familiares. La coalición denuncia además que el pleno de Beriáin ha decidido destituir al concejal de Nafarro Abay del Consejo de Morelucea después de denunciar y hacer pública la situación. Yo creo que es como consecuencia de la denuncia pública que hacemos en Beriáin con respecto a este tema. Según Nafarro Abay, Morelucea iba a construir estas 115 VPEOs y casi 140 viviendas libres en Beriáin pero debido a la crisis se decidió que las libres, todavía sin construir, pasaran a ser protegidas. Hubo que mantener eso sí un portal con 22 pisos como libres porque 13 personas ya se habían comprometido a su compra. El precio de estas 13 viviendas libres es el que se habría igualado al precio de las VPEOs. Compran incluso algunos euros más barata que la VPO la libre y la pueden vender al día siguiente porque no está sometida a los 30 años obligatorios. Las restantes nueve que todavía quedan por vender hasta alcanzar las 22 viviendas libres se venderán, según Nafarro Abay, a precio de protegida más 24.000 euros. El rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente, considera que la financiación del centro es la adecuada en unos momentos de crisis económica, aunque también ha destacado el esfuerzo de la universidad para seguir adelante. El rector ha recibido además al secretario general de Universidades que ha ofrecido un seminario en el centro. Las universidades se encuentran en un momento clave para afrontar todos los retos del futuro. Así lo cree el secretario general del Ministerio que ha impartido un seminario en la UBNA. Marius Rivaralta ha desgranado los retos que tienen los centros educativos englobados en el proyecto 2015. Se trata de modernizar las universidades a través de la promoción de la excelencia en la formación, la internacionalización del sistema y la implicación en el cambio económico del país a través del conocimiento y la innovación. El Ministerio distinguió recientemente a la UBNA con la mención de calidad por su proyecto de campus integral y compromiso social y con el medio ambiente. El tema de realizar un sistema universitario potente, competitivo, de excelencia, desde la calidad hacia la excelencia, no pasa por inventar todo, sino por crear un proceso de absorción de las buenas prácticas de lo que las universidades están haciendo. El secretario general también se ha referido a la financiación de las universidades, tema candente en la actualidad política de la comunidad. Considera que debe haber una mayor racionalización en el gasto. Dos retos antes de pedir más financiación. El primero es de poner encima de la mesa estrategias de mejora de las ineficiencias que existen. En segundo lugar, han de poner encima de la mesa estrategias de mejora de la propia eficiencia y eficacia en cuanto a la gestión. El próximo día 20 se presenta el documento que reflexiona sobre el papel de la universidad en el futuro y consensúa a los ámbitos de actuación de las administraciones y los agentes que integran los centros educativos. A continuación, vamos a hablar de la evolución de la población de Navarra, ya que esta mañana Caja Laboral ha presentado un informe sobre esta cuestión. El futuro de las variables demográficas y del mercado de trabajo en la comunidad foral de Navarra. Una proyección para el periodo 2006-2060 es el título de una publicación del Departamento de Estudios de Caja Laboral que dirige Yosef Amadariaga. En el mismo se presenta una perspectiva sobre la población, el número de ocupados y las pensiones en Navarra para el próximo medio siglo. La intención del estudio no es acertar en las proyecciones realizadas. En este terreno, como en tantos otros relacionados con el comportamiento humano, el futuro depende en buena medida de las decisiones que tomemos al enfrentarnos con los problemas que la propia realidad plantea. En lo que a población se refiere una de las hipótesis trabajadas prevé un incremento de la población del 45% para el año 2060, pasando de los 605.000 habitantes que Navarra tenía en 2006 a los más de 875.000 en 2060. Esto se debe a un aumento de la natalidad y a una reducción progresiva de la mortalidad. Datos que además conducirían a un incremento del número de ocupados cercano al 15% con respecto a la actualidad. A lo largo del siglo pasado la población española creció más del 100% y la población navarra únicamente lo hizo un 70%. Y fundamentalmente el crecimiento vino a partir de los años 60, a partir de lo que todo el mundo conocemos como la etapa del baby boom. El estudio apunta que sería conveniente promover medidas que propicien aumentos en las tasas de actividad, en particular las que coinciden la vida familiar y laboral y las que promuevan la igualdad de sexos. Pues precisamente Navarra vuelve a ser ejemplo en materia de igualdad. Somos la primera comunidad autónoma que ha desarrollado un procedimiento para integrar la igualdad de género en las empresas. Así se busca dar respuesta a la creciente demanda de asesoramiento en los procesos de adaptación a los requisitos legales. Se quiere garantizar estándares de calidad a la hora de gestionar la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas navarras. En el último año se han recibido 106 consultas en este sentido de 80 empresas diferentes. Este procedimiento aporta un sistema de trabajo estándar a la hora de establecer planes de igualdad que incluyen aspectos como el uso en la empresa del lenguaje no sexista, garantizar la igualdad en la selección de personal, buscar la equidad en los puestos de responsabilidad o eliminar discriminaciones salariales. Hablar de igualdad en la empresa supone revisar como no la política salarial de mujeres y hombres que como saben ustedes todavía es muy desigual, analizar en qué puestos se sitúan en la empresa, ver también cómo se hacen los procesos de selección, velar porque los canales de participación estamos hablando del buzón de sugerencias, del tablón de anuncios, etcétera, sean igualmente accesibles para las mujeres y para los hombres, elaborar un plan de formación que tenga en cuenta los intereses, las inquietudes, las necesidades de hombres y mujeres. El fiscal solicita siete años y seis meses de prisión por un delito de homicidio para un acusado de matar a su cuñado en Arróniz el 2 de marzo de 2008 y además hoy hemos conocido que la audiencia de Navarra ha confirmado el procesamiento de los dos presuntos autores materiales del crimen de Cordovilla por los delitos de obstrucción a la justicia asesinato con las circunstancias de levosía precio, recompensa o promesa y con la grabante de actuar mediante disfraz y aprovechando las circunstancias del lugar asesinato en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas la titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona procesó el pasado septiembre a cinco de los imputados por el asesinato el 25 de abril de 2009 de Yamila Giraldo en Cordovilla ayer por la tarde cientos de personas brindaron un adiós multitudinario a los tres montañeros fallecidos en Huesca familiares amigos y compañeros de trabajo de Domingo y Santiago Eugui y de Unai y Sasi abarrotaron la parroquia San Francisco Javier de la capital Navarra en el funeral oficiado a partir de las 7 de la tarde las autoridades políticas también quisieron arropar a las familias y a las puertas de la iglesia se formaban corrillos incrédulos ante el trágico suceso la gran mayoría de las personas que conocía estos tres amantes de la montaña destacaban la prudencia que les caracterizaba en sus excursiones Podemos decir que ahora mismo Haití es un país destrozado un terremoto de 7 grados ha sacudido la zona y ha dejado tras de sí la desolación y miles de víctimas las comunicaciones están colapsadas es el peor seísmo de los últimos 200 años nosotros hemos podido hablar con uno de los dos voluntarios navarros que se han desplazado hasta allí para ayudar en lo que puedan Esta es la imagen que ofrece Haití tras el fuerte terremoto que ha sufrido la palabra más repetida es desolación el seísmo de 7,3 grados en la escala de Richter ha destruido gran parte de la capital donde ha destruido viviendas ha dejado un número indeterminado de víctimas y ha provocado serios daños en edificios públicos dicen que es el peor seísmo de los últimos 200 años ahora lo que más necesitan es ayuda y hasta allí han ido 10 voluntarios de la asociación intervención ayuda y emergencias dos de ellos navarros y van preparados para lo peor Sí, pues lo que esperamos es prácticamente una destrucción casi completa de la zona por las informaciones que hemos visto y algunas fotos que hemos podido ver en internet pues está prácticamente todo destruido son un grupo especial de localización y rescate lo hacen con ayuda de perros adiestrados especialistas en la localización de personas sepultadas bajo los escombros saben trabajar en condiciones extremas porque han estado ya en el tsunami de Sri Lanka y en los terremotos de Pakistán y Perú y saben que en este tipo de viajes van con billete de ida pero no saben cuándo será la vuelta Es algo que no podemos saber depende de lo que nos encontremos en la zona de luego si por ejemplo la agencia española de cooperación internacional nos pide que nos quedemos más tiempo o sea que es algo que nosotros no podemos prever es algo que ya llevamos mucho tiempo haciendo y entonces pues eso es algo que más o menos estás mentalizado ya ya eso tenemos experiencia todos y más o menos te haces una idea de lo que te puedes encontrar Muchos más como ellos ayudarán a intentar encontrar supervivientes bajo los escombros El ministro Moratinos ha dicho que de momento no se pueden descartar víctimas españolas caos y desolación en una tragedia que deja atrás de sí miles de muertos y desaparecidos Ante esa catástrofe registrada en Haití como consecuencia de un terremoto de 7 grados en la escala de Richter Caja Navarra ha abierto una cuenta para recoger aportaciones con el fin de participar en la ayuda a este país La cuenta está identificada con el nombre de Catástrofe Haiti La Consejería de Turismo se reunía esta mañana para hacer valoración de la pasada campaña Navarra te recibe gratis y las medidas anticrisis aplicadas al sector por las que se pretendía impulsar el turismo en la comunidad foral aseguran estar muy satisfechos con los resultados satisfacción que la asociación de hoteleros de Pamplona así como de restaurantes de Navarra comparten ya que han visto salvado un año que ha causado fuertemente la crisis también han querido tratar los datos correspondientes al presupuesto para el año 2010 para el que se cuenta con un importante incremento más importantes de Europa hemos repasado el presupuesto de este año es un presupuesto que ya había aumentado un 16,8% en el ámbito del turismo sobre todo en inversión pero que con las medidas anticrisis que aportarán más dinero llega a aumentar casi un 28% desde el sector de empresas de actividades nos han manifestado que sin esas medidas muchas empresas de actividades hubieran tenido que cerrar y que han tenido un buen año la asociación de hoteles teníamos una preocupación importante pues a primeros de año pero con esta campaña de Navarra te recibe gratis que se puso en marcha en el mes de junio la verdad es que palió de una manera muy positiva e importante los resultados de ocupación en los hoteles de Pamplona 7 ayuntamientos navarros se han comprometido a llevar a cabo buenas prácticas que permitan ahorrar agua en las instalaciones municipales o recuperar y mejorar el estado de sus ríos esta iniciativa se marca dentro del proyecto europeo su doque financia a cada ente con 100.000 euros un objetivo una visión y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola una manera de hacer las cosas Verá Tafalla Puente la Reina Milagro Aranguren Buñuel y Riva Forada pondrán en práctica a lo largo de 2010 una serie de actuaciones encaminadas al ahorro de agua en las dependencias que son de su competencia para ello se realizarán auditorías en los edificios municipales para encontrar fugas o puntos de mayor consumo en cuanto a los ríos se realizará un estudio de situación que estas siete experiencias se puedan convertir en métodos de gestión de referencia imitados en otras localidades y que supongan un avance en la aplicación de la directiva Marco del Agua en definitiva que supongan un avance en la gestión sostenible y necesaria de todos nuestros municipios El proyecto SIDO quiere impulsar iniciativas locales relacionadas con la gestión y el uso sostenible del agua en la prevención de la contaminación y la reutilización en la restauración fluvial los usos recreativos y la prevención de inundaciones Con una financiación que suele ser un esquema del 70% a cargo del gobierno navarra y un 30% a cargo de las administraciones locales En el proyecto al que ahora se unen siete localidades navarras participan regiones del sudoeste europeo como Cataluña Cantabria o Porto o Midi Pirinés Un objetivo Una visión Y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola Una manera de hacer las cosas El presidente del gobierno de Navarra Miguel Sanz inauguraba en Cortes la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de la localidad que ha permitido la incorporación de nuevos alumnos procedentes del municipio vecino de Buñuel Además el centro educativo ha cambiado de nombre y ha dejado de llamarse Cerro de la Cruz para pasar a designarse Bardenas Reales Si se va de viaje al Caribe lo celebra en plan avioncito Si se quita unos kilitos en plan cachas Si ha toreado al jefe en plan maestro Si le da un recital a su cuñado en plan rockero Y si se asegura un futuro tranquilo puede celebrarlo en este plan porque con el nuevo plan RGA más a más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años planes de pensiones y previsión de caja rural Más adelante veremos la inauguración de ese centro educativo en Cortes pero ahora sí vamos con la actualidad deportiva ya que Osasuna se juega algo más que el pase a los cuartos de final de la Copa esta noche contra el Hércules En juego está también la reconciliación con sus seguidores después de lo ocurrido en Coruña y eso pasa como no por ganar El húngaro Badox es baja de última hora por el fallecimiento de su padre por lo que el jugador ha abandonado Pamplona rumbo a su casa así que se confirma que el doble pivote para esta noche será el que formen Ruper y Puñal Las aguas bajan revueltas en el seno del equipo por lo que una victoria pondría cierta tranquilidad tras lo ocurrido en la Coruña Nosotros saldremos mañana con la idea de poder estar en cuartos y después ya pensaremos en la liga yo creo que en la liga igual que nosotros pues hay un montón de equipos no solo nosotros Osasuna está obligado a ganar el choque porque cualquier otro resultado pone a los rojillos fuera de la competición y el equipo intentará el pase a la siguiente ronda con ocho cambios con respecto al once inicial de la Coruña solo se mantienen Azpilicueta, Monreal y Puñal no, bálsamo no es la obligación nuestra de salir a ganar si el contrario es mejor vuelvo a repetirlo es que yo creo que si el contrario es mejor hay que felicitarlo y no puedo hacer nada el problema es que cuando yo puedo ganar y salgo sin ganar es cuando manden jode digamos queda la incógnita de saber cómo recibirá el público esta noche a los jugadores a los que el entrenador ha puesto en el disparadero por una supuesta falta de compromiso y motivación y tras finalizar la última sesión de entrenamiento de los rojillos en Tajonar antes del partido de hoy ha saltado al mismo césped el Hércules los de Esteban Vigón han completado al igual que los de Camachuna suave y distendida sesión con el fin de soltar músculos de nuevo todas las miradas han estado en Javier García Portillo a la que fuera su casa hasta hace unas semanas el ariete de Aranjuez se ha confesado que no tiene ánimo de revancha a pesar de haber salido del club por la puerta de atrás y asegurado además que su equipo no saltará al Reino de Navarra esta noche con la intención de cerrarse para defender el resultado No, no soy una persona rencorosa ni nada lo único que hoy espero que nosotros pasemos porque bueno creo que el resultado es bueno y a partir de hoy después del partido desearé lo mejor a Osasuna porque aunque la gente piense otra cosa ha habido gente que me ha tratado aquí muy bien he hecho muchos amigos y bueno la vida es así el fútbol es así y bueno me tuve que marchar un poco como por la puerta de atrás ¿Crees que tu equipo va a salir replegadito o no? No, nosotros somos un equipo que nunca vamos a salir replegado ni a ver qué pasa siempre vamos a salir a ganar los partidos el míster es así y él sale del minuto uno al 90 a intentar ganar no le gusta especular El ex entrenador de Osasuna José Ángel fue destituido anoche del Jerez por culpa de los malos resultados de su equipo los andaluces ocupan la última plaza en primera división con solo una victoria en su casillero después de 17 jornadas la destitución era algo con lo que se especulaba desde hace varias jornadas ya que los resultados positivos no acompañaban al equipo junto con Zyganda también ha sido despedido su segundo goyco Echera Y según apunta varios medios de comunicación Alberto Undiano Mayenco habría sido seleccionado por la FIFA para participar como árbitro en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en el próximo mes de junio la comisión de árbitros que preside Ángel María Villar preseleccionó a un grupo de 38 está previsto que el 5 de febrero se haga oficial la presencia del Colegio Donabarro si se va de viaje al Caribe lo celebra en plan avioncito si se quita unos kilitos en plan cachas si ha toreado el jefe en plan maestro si le da un recital a su cuñado en plan rockero y si se asegura un futuro tranquilo puede celebrarlo en este plan porque con el nuevo plan RGA más a más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante 6 años planes de pensiones y previsión de caja rural su futuro está en nuestros planes miramos ya el cielo hemos comenzado el día con nieblas y algunas heladas no tenemos lluvia la nubosidad es variable aunque de nuevo antes de que acabe el día volverán las lluvias mañana jornada de paraguas y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro en la península el cielo estará nuboso cubierto en el Cantábrico oriental Pirineos Cataluña y Baleares con precipitaciones moderadas que pueden ser localmente fuertes en Baleares en el resto del país estará muy nuboso de madrugada con precipitaciones débiles localmente moderadas disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones por el día hasta quedar incluso poco nuboso al final de la jornada en numerosas zonas en Navarra mañana jueves en la zona norte y noreste estará cubierto con lluvias persistentes que serán moderadas y localmente fuertes pudiéndose alcanzar hasta los 50 litros por metro cuadrado en 24 horas en el este y sur muy nuboso con lluvias que serán más frecuentes hacia el norte de la zona en el oeste y centro muy nuboso cubierto con lluvias generalizadas y localmente persistentes la cota de nieve bajará hasta los 700 metros y las temperaturas máximas seguirán sin grandes cambios mientras que las mínimas irán en moderado ascenso los vientos serán del sur flojos al principio girando por la mañana a noroeste moderado con rachas fuertes o localmente muy fuertes y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tu seguro como les avanzamos hace unos minutos el presidente del gobierno de Navarra Miguel Sanz inauguraba esta mañana en cortes la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de la localidad que ha permitido además la incorporación de nuevos alumnos procedentes del municipio de Buñuel el presidente del gobierno de Navarra Miguel Sanz inauguraba la obra de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Cortes que ha consistido en la construcción de una nueva ala en uno de los extremos del edificio existente la superficie construida es de 255 metros cuadrados repartidos en planta baja donde se han creado cuatro despachos y dos alturas que cuentan con dos aulas cada una de ellas el alcalde de la localidad que también estaba presente en la inauguración señalaba la gran necesidad del centro de contar con más espacios la ampliación de este instituto era una aspiración que desde hace varios años tanto el director Vicente como el alcalde veíamos necesaria e imprescindible era una necesidad prioritaria dada la falta de espacio y de aulas que teníamos para atender adecuadamente tanto a los alumnos como al resto de la comunidad educativa además gracias a esta ampliación el centro educativo ha incrementado el número de estudiantes ya que ahora también presta servicio al alumnado proveniente de la localidad vecina de Buñuel creando así lazos importantes entre los dos municipios la ampliación del centro va a acoger sin dificultades a todos los alumnos y alumnas pero lo que es más importante favorece la convivencia entre adolescentes de ambas localidades y enriquece las relaciones ya bien seguro yo creo que generará profundos lazos de unión este acto servía también para anunciar el cambio de nombre del centro educativo que ha dejado de llamarse Cerro de la Cruz para pasar a designarse Bardenas Reales un nombre según a juicio de las autoridades muy adecuado creo que ha sido sinceramente un acierto el nombre que se ha puesto a este centro educativo el nombre de Bardenas Reales por lo que supone este nombre a veces tampoco entendido en el acto de inauguración también estaban presentes los docentes y estudiantes del centro algunos de los cuales participaban leyendo poesías así ponemos hoy el punto y final gracias como siempre por su compañía y recuerden que tienen una nueva cita con la información a partir de las nueve hasta entonces que pasen una feliz tarde hasta mañana y y Gracias por ver el video.